Vamos hasta la provincia de Veraguas, allá se encuentra Esther Rodríguez porque la ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos realizó un recorrido en este sector, informó que aún se sigue analizando el próximo reinicio de clases semipresencial. Vamos con Esther, adelante. Así es, buenas tardes. Y es que la ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos se mantiene en una gira de trabajo en el día de hoy en el distrito de Zona. Específicamente en la Escuela Miguel Alba, debido a una convocatoria, a una reunión que realizó la comunidad educativa de este centro escolar debido a problemas legales que está enfrentando la empresa que construye esta obra del sistema educativo. Hay que señalar que más temprano, en declaraciones de la titular del Meduca, adelantó que la próxima semana se podría estar dando nuevamente a conocer la fecha para el reinicio de clases de manera semipresencial. Vamos a escuchar declaraciones de la ministra de Educación en relación a este tema. El día lunes nosotros hablamos de que es una propuesta y fue una solicitud que hizo el Ministerio de Educación. Nosotros hemos estado sentados con las autoridades de salud y en medio de la evaluación constante que se da, han surgido otros elementos que sí se van a considerar como es la vacunación. Yo creo que mientras más claros somos y más transparentes, también eso quita un poco la ansiedad. Definitivamente que tenemos que resaltar el gran avance que se dio de vacunación en esta semana. Al día de hoy llevamos casi 4.000 docentes vacunados ya en tres circuitos. Vamos a continuar con esa vacunación exhaustiva para garantizar ese retorno quizás en una fecha más próxima. La otra semana nosotros continuaremos reunidos con las autoridades de salud encabezado por el ministro toda la semana y posiblemente ya tengamos una fecha definida porque el factor vacunación es un factor que en este momento se va a considerar. Como lo ha señalado la ministra de Educación, se mantienen las reuniones de coordinación para determinar esta posible fecha de reinicio escolar donde se están evaluando diversos factores y esto tomando en cuenta los planteamientos que han hecho los diferentes gremios tanto de docentes como padres de familia. A destacar pues que la ministra se mantiene en esta región del país para solucionar o buscar una solución a este problema que mantiene la escuela Miguel Alba desde hace más de seis años. En la información que tenemos desde Veraguas, Esteres Rodríguez, para KW Continente y Next Noticias.